Buenas noches amigos de Periódico Central, nos encontramos en este momento en el Centro Comercial Angelópolis y pues que creen que estamos a punto de presenciar el estreno de Avengers Endgame, la última película de la saga Marvel y como podrán ver esto ya es un total caos, en el buen sentido, la gente está formada, está en línea para pasar al área de dulcería y adquirir sus palomitas, su refresco, la garnacha, obviamente todos ellos ya tienen su boleto que compraron en preventa hace unas semanas y pues como recordarán, este sí fue un caos bastante sonado, la gente hacía filas y corría a través del centro comercial para conseguir el boleto, en este caso pues calculando tal vez haya unos, híjole, es difícil de calcular, entre 200, 300 personas tal vez para las diferentes salas que habrá disponibles para las personas, aquí, bueno ya está abarrotado el área de dulces, hay que tomar en cuenta que pues son pues 10 y algo de la noche y la gente pues ya está aquí formada, empezó a llegar como a eso de las, pasadito de las 10, empezaron a hacer la fila y pues ahorita ya se volvió, en un ratito, todo esto. Lo bueno de este tipo de premieres es obviamente pues la convivencia familiar, con amigos, como podrán ver los chicos vienen preparados con cascos para ver la película. Hola, buenas noches, ¿ustedes vienen a la premier de Avengers? Sí. Muy bien, vienen preparados con casco y todo. ¿Con quién vienes Chaparrito? Con mi mamá y mi abuela. ¿Sí? ¿Y dónde conseguiste tu casco? Una tienda. Una tienda. Hola, ¿tú eres hermano o amiguito? Sí, hermano. Ah, muy bien. Pues vienen muy bien uniformados y ya vimos a Black Panther ahí atrás. Es mi primo. Es tu primo, muy bien. Pues, ¿cuánto tiempo llevan aquí esperando? Sí, una hora. ¿Una hora? Ya, ya bastantito. ¿La primera función es a la que ustedes van a entrar a las 12? Díganme si ahora. ¿O a qué hora? Ah, sí. No sabemos. Bueno, manda ya y no nos quita. Solo dejamos. Bueno, muy bien. Pues que se la pasen súper bien, chicos. Gracias. Bye. Bueno, ya vimos familias enteras, amigos, novios. De todo hay aquí para este estreno. Ya escucharon que llevan aproximadamente una hora esperando en pila y todavía pues no se acercan al área de dulcería. Por ahí encontramos a dos chicos, aproximadamente tres, vestidos de Spider-Man y pues esperamos encontrarlos ahorita para ver si nos conceden una entrevista. Recuerden que pues la preventa de boletos para esta película fue todo un problema debido debido a que fue tanta la demanda por parte de los usuarios que los sistemas de Cinepolis y de Cinemex colapsaron y pues muchos se quedaron sin boletos o simplemente al día siguiente amanecieron con la sorpresa de que pues estaban haciendo fila también desde temprano solo para adquirir unos boletos y eran filas, eran corretizas, hubo de todo, pero pues bueno, los afortunados ya lograron lograron tener su boleto, su pase para esta, para esta premiere. Mi amiga no me estoy grabando, no me estoy grabando, me incomodo. ¿Cómo es lo que lo que me he compartido? ¡El equipo de Cinepon小alzo! Hola chicas, buenas noches Venimos al periódico central ¿Cómo se le están pasando hoy? Todo bien, gracias ¿Cómo consiguieron sus boletos para la Premier? Pues un amigo, el primer día que nos vendieron vino aquí y los compró ¿Sí? Bueno, de esa vez que se armó aquí la corretiza en la plaza Ah, ok, perfecto ¿Ya no los pudieron comprar en internet? No, ya no, ya hemos comprado pero algo salió mal Ah, pues qué mal ¿Y cuánto tiempo llevan esperando aquí? Media hora, como media hora Ah, no mucho Bueno, pero en lo que pasan a la dulcería y se forman de nuevo, ¿no? ¿A qué hora es la función? A las 12, ¿no? ¿Están preparadas para 3 horas? Sí, ya vi ¿En la sala sin salir, sin ir al baño, nada? Sí, ya están preparadas Bueno, perfecto chicas, pues pásensela bien y disfruten la noche Gracias Bye Pues así las cosas hasta el momento Ya vimos por ahí que alguien trae una capa Una capa muy al estilo Doctor Strange Muchos vienen con la, pues con esta sudadera de Capitán América Sí, o la, pues del nuevo equipo de Avengers Ya vieron ayer cómo Hola amiga, buenas noches ¿Cómo conseguiste tu sudadera? Ahí en el centro ¿La compraste en el centro? Sí Qué padre, solo la compraste para venir a la premia Sí ¿Y cómo conseguiste tus boletos? Por internet ¿Por internet? ¿Tú sí alcanzaste? Perfecto ¿Con quién vienes? Con mi novio Con mi novio Ah, muy bien Pero no están en pila Ah, ok Perfecto Bueno, pues diviértanse Buenas noches Si saben de lo que estamos hablando Pues esa es la, la nueva sudadera del equipo Marvel ¿En el centro de lo que estamos hablando? Bueno, yo me quedo Al lado Yo me quedo A la vez Yo me quedo Yo me quedo ¿Por qué? Yo me quedo Hemos de suponer que los demás cines están igual Digo, este es uno de los más populares en la ciudad Pero pues en realidad es prácticamente lo mismo Estamos a prácticamente una hora de que empiece la película Y las filas todavía son largas para pasar a la dulcería Esperemos que les dé tiempo llegar y comprar lo que tengan que comprar Eso es todo amigos de Periódico Central Mi nombre es Carmen González Estamos transmitiendo desde el Centro Comercial Angelópolis Para la premiere de Avengers 10 Game Buenas noches y nos vemos la próxima